Kendall. Miren, ustedes, ojalá que fueran vacaciones, no puedo, ustedes saben decir muchas cosas en el aire, pero ojalá fueran vacaciones, pero aunque no lo crean, tengo que decirles que el efecto que tenemos a unos días a las elecciones ha creado una avalancha, ¿se acuerdan cuántas veces Giovanni y yo hemos dicho a la gente, no esperen al último momento, si vinieron aquí, hagan con calma sus citas, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Bueno, no es malo, las malas noticias simplemente porque no he estado disponible, es por eso mismo, porque es increíble. Pero eso es bueno, abogada, eso es bueno que la participación con la comunidad, usted haciendo trabajos para poder legalizar a estas personas, ¿no? Sí es bueno, pero tú sabes que me gusta ser a veces muy regañona, porque, porque, ¿por qué esperan hasta el último momento? Tú sabes que no es lo mismo preparar un caso con calma como debe de ser, habiendo tenido todo el tiempo, Giovanni, a que de pronto en dos días quieran, o sea, hacer en dos días lo que nos hicieron en meses, ¿me entiendes? No es bueno para ellos, no es bueno para el caso, porque como están las cosas ahorita, no podemos estarnos arriesgando, ¿me entiendes? Entonces, pero bueno, ha sido por eso, les diré realmente que ha sido lo que más me ha, me ha, me ha frenado de estar en participación con muchas cosas, sino, créanme, no solo con ustedes, con mucha cantidad de cosas que hay, nada, cero, no he podido, pero bueno, hoy por lo menos estoy por teléfono con ustedes y, y les quería dejar saber eso, que no es que no lo quiero, no les quiero hablar, si es que he pasado por esa situación. Bueno, y abogada, cuéntenos, además de todo el tema que nos ha dicho, de que, bueno, obviamente, el consejo de dejar todo para última hora a veces no es tomado, pero, ¿qué ha pasado últimamente en estas semanas en inmigración que tengamos que saber? Mire, una de las cosas que yo les tengo que decir el día de hoy, y que escuchen, por favor, la corte no está fácil, los jueces no están dejándose llevar por la situación económica de los países, después que nosotros conocemos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, independientemente que la situación económica esté mala en estos países, recordemos cuántas veces hemos dicho que eso no es el argumento para una protección de asilo, y menos para asilo político, entonces, ha habido una negación impresionante de caso, pero por eso mismo, no es que podemos decir que necesariamente el juez sea malo, sino que es que no están los argumentos para poder ganar un caso, porque lo que las personas han dicho, pues no es lo que pide la ley para una protección, porque no te están dejando dar tu opinión política, entonces, desafortunadamente, muchas personas piensan de que llegar ahí es solamente pararse y decirle al juez dos, tres cosas, y no es así, las deportaciones están sucediendo, de todas estas nacionalidades que mencioné, y lo del parol humanitario, Wendy, sabemos de que existe una gran ansiedad después de que se anunció que no se va a extender, entonces, también esa es otra cosa, que aunque teníamos muchas esperanzas de que sí se iba a extender, porque sigue siendo humanitario para, por ejemplo, nicaragüenses, cubanos y venezolanos, lo que está pasando en los países, pero también sabíamos por el otro lado que desde un inicio dijeron que iban a ser solo dos años, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no estoy diciendo que dejen de aplicar, porque igual la ley lo permite, pueden seguir aplicando, pueden seguir intentando tener ese sponsor que les haga el proceso, sin embargo, en estadística, se ha analizado el gran paro de aprobaciones que ha habido o que ha acontecido después de que se descubrieron los fraudes que sabemos todos, ¿verdad?, que se anunciaron como a mediados del año. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estábamos viendo al inicio del programa, que sucedía hace un día, que una cantidad de gente viniendo, no es que dejó de pasar, pero el cambio fue impresionante. Lo que se ve ahora en aprobación es mínimo, me atrevería a decir yo, a lo que estábamos viendo anteriormente. Así que el gobierno definitivamente se está dando todo este retraso, porque de verdad están haciendo un escrutinio más grande, bueno, puede ser, pero también recordemos que estamos a elecciones. Así que, perdón, aquí puede pasar cualquier cosa. Abogada, ¿y el Parol in Place? El Parol in Place, recordemos que también es el otro programa que se permitió que siguiéramos introduciendo los casos. En nuestra oficina se han introducido varios casos. Inmediatamente nos genera nuestro recibo, nuestro número de casos. De hecho, nos están llegando las citaciones de las huellas y todo, de las personas. Es decir, que por lo menos el proceso sigue. Sin embargo, fue muy clara la corte en que no se puede emitir una decisión de aprobación o de negación, cualquiera de las dos, mientras no se determine en la corte cuál va a ser la decisión de que si el programa va o no va. Bueno, muy importante tener en cuenta esto y sobre todo lo que usted ha dicho en el tema de las cortes, que hay personas que se presentan, aunque no lo creamos, frente a un juez sin una representación legal. Y creo que es súper importante, abogada, buscar en este momento esa ayuda. Bueno, o dejar o no dejar que eso llegue hasta la corte, que es lo más importante. Pero en este caso, cuando ya llega hasta la corte, pues buscar una ayuda profesional que pueda darle esa guía al inmigrante. Abogada, ¿y cómo podemos comunicarnos con ustedes? ¿Las citas? ¿Cómo las podemos hacer? ¿Qué horario tienen? Sí, nos pueden contactar de lunes a viernes. El teléfono es 786-3008-117. Y también, pues obviamente nos siguen en las redes sociales, que estamos disponibles ahí. Wendy, aprovecho antes de terminar lo de la corte, otro punto importante que quiero que nos haya llamado la atención, se están definiendo las aplicaciones, definiendo, quiero decir, en el caso que se están anunciando cuando los jueces toman una decisión de negarte un asilo, si tu caso va a ser considerado una aplicación frívola. Mucho cuidado, porque encima de que te lo niegan, el que te declaren una aplicación frívola, viene siendo a un nivel de delito federal, porque es como que tú, bajo juramento, le mentiste al gobierno. Porque desde un inicio tú sabías que no tenías un caso. Bueno, lo estamos viendo. Y eso sí que es súper delicado, tómenlo en cuenta, para que no, tú sabes, hagan las cosas solamente por hacer y no se den cuenta de que van a haber consecuencias extremadamente serias. Abogada, y por ejemplo, vamos al tema que ha tocado del asilo, personas que han introducido su asilo hace ocho años, nueve años, que llegaron aquí siete años, y no tienen una cita, y de repente les llega la cita y ni siquiera tienen en mente realmente los puntos que tuvieron y que introdujeron en ese asilo. ¿Qué hacer en ese momento? Bueno, recordemos que cada caso viene una historia diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los abogados analizamos la historia o los hechos que acontecieron en el país de la persona, tenemos que saber entonces cuáles serían las evidencias que se pudiesen obtener. Ahora, si tú mencionas ocho, siete años, y esa persona al día de hoy todavía no consigue pruebas, eso también habría que ver si es que porque realmente no las pudo conseguir o simplemente no quiso hacer la tarea. Entonces, esas son cosas que yo hablo muy seriamente con los clientes, porque también sabes qué ha pasado, que ahora, hoy en día, hay muchas personas que te pueden servir de testigo porque se encuentran dentro de los Estados Unidos. Entonces, muchas veces el cliente piensa que tiene que buscar solamente la carta, el papel. No. Cuando también un testigo, por ejemplo, ese vecino que vivía contigo, cuando te llegaron a buscar con la policía, ese vecino hoy por hoy se puede convertir en un testigo, dar una declaración que va a ayudar a tu caso para decirte que fue verdad de que a ti te acosó la policía, por ejemplo. Entonces, todo ese análisis lo hacemos, pero también, como te decía, cada persona nos trae una historia diferente. Y de acuerdo a esa situación es que vamos a saber cuál es la mejor evidencia que deberíamos intentar obtener. Y, abogada, y todo lo que hemos hablado, por ejemplo, ¿usted ha tenido últimamente alguna cita de algún cliente que ha tenido hace años que introdujo el asilo y lo llaman a esta cita? Sí, sí, claro, claro. Es decir, cuando en fechas que uno mira dicen, bueno, bueno, esa fue una de las razones que también por eso les estaba diciendo que estaba un poco complicada, porque muchas de las citas estas viejas se me han dado ya y este mes ha sido impresionante. Se juntaron como cinco, por lo menos cinco casos, le digo yo, de la época vieja. Y, a como sea, esto hay que presentarlo, porque no puedo yo decirle a un juez simplemente, ah, bueno, porque no lo tiene mi cliente. Eso no funciona así. ¿Por qué? Porque lo que tú te estás ganando es una negación. Claro, excelente, abogada. Bueno, muchísimas gracias por toda su información. Y, bueno, ya sabemos que le esperamos el próximo viernes en la gala, que está aquí a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Saludos a todos y que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa. Vamos a verificar también unas estadísticas que me acaban de llegar aquí, Giovanni, sobre cuántas personas han votado en estos días por los precintos en el condado de Miami-Dade. Vamos a analizar estas cifras y se las vamos a compartir después de la pausa.